Son las siete de la noche, el cielo está a punto de oscurecer y las campanas del santuario de Nuestra Señora del Carmen comienzan a repicar junto con los tambores de los voluntarios locales. Se trata de la procesión de Cristos de Tlalpujagua, una tradición que data del siglo XVI y genera la comunión de todo el pueblo. Esto consiste en que se reúnen las imágenes de los Cristos crucificados, así como de las vírgenes dolorosas de todos los templos, en el templo de Nuestra Señora del Carmen. De ahí dan una procesión por todo el pueblo, iluminados sólo por velas y algunos adornos luminosos que varios voluntarios diseñaron para adornar a las figuras religiosas. También se atavía a las figuras con color púrpura. Esta procesión es observada por los vecinos de toda la ciudad, debido a que reúne a los representantes de cada parroquia. Es una fecha esperada y permite a todos que cuenten la historia de cada uno de sus templos, así como del origen de sus respectivos barrios. También da la oportunidad de conocer la destreza en arte sacro de los artesanos locales, dado que algunas figuras son originarias de Tlalpujagua y se generaron en el siglo XVI. Es por ende una oportunidad de conocer más de la cultura local, de ese sincretismo que se logró entre las culturas mazahua, otomí y española de la región. Otras particularidades de la marcha son que cada uno de los grupos que trae en andas las figuras es encabezado por personas ataviadas como romanos, aunque claro, también se presta la originalidad en los uniformes de los mismos. Otro dato interesante es que quienes cargan la figura de los cristos suelen ser hombres, en tanto que quienes cargan la figura de la Virgen Dolorosa suelen ser mujeres. Uno de los cristos que más llamó mi atención fue el Cristo roto del calco, que según me comentaron los mismos vecinos del lugar, este Cristo roto fue mandado a hacer de esta manera para hacer conciencia del valor que también tienen las personas que han padecido alguna amputación y siguen saliendo adelante. La procesión es solo un pretexto más para visitar Tlalpujagua, dado que es un sitio con muchos atractivos. Es un pueblo rodeado de bosque, con varios sitios históricos, como una mina que en su entonces fue una de las más modernas del país. El Espíritu cuenta con la fama de tener una Navidad eterna, debido a que ahí se realizan las tradicionales esferas navideñas de cristal. Se los recomiendo, les mando un gran abrazo y espero se estén divirtiendo en estas vacaciones de Semana Santa.